Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo unas ricas chuletas de puerco adobadas. ¿Quieren ver cómo las hago? Síganme viendo. Para adobar nuestras chuletas vamos a necesitar chuletas de puerco, están grandes, vamos a necesitar, yo aquí tengo 5 libras, agua, vinagre, orégano, comino, pimienta, un pedacito pequeño de jengibre, 3 ajos grandes, 3 hojas de laurel chica, 3 clavos de olor y vamos a necesitar chiles guajillos, 8 chiles guajillos y eso es lo que vamos a necesitar y sal. Aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarle el tupo a los chiles y vamos a cortarlos por el medio y le vamos a quitar las semillas. Los vamos a quitar que queden sin nada de semillas. Así los vamos a limpiar y los vamos a ir poniendo aquí en una jarrita. Aquí ya le quitamos todas las semillas a los chiles, ya quedaron limpios. Ahora lo que vamos a hacer, aquí tengo una taza de agua caliente, se la vamos a agregar aquí. También se la pueden poner fría, nomás que va a durar un poquito más de tiempo para molerlos, para que se hidraten va a durar un poquito más, pero también se la pueden poner fría. Si tienen tiempo, pues dura como una hora con el agua fría. Le vamos a agregar vinagre, le vamos a agregar un cuarto de taza, en onzas son dos onzas, un cuarto de taza, que es poquito, o dos onzas, o en mililitros, en mililitros vienen 150 mililitros. Se lo vamos a agregar aquí también el vinagre. Y ya aquí vamos a dejar unos de 10 a 15 minutos, ya que se nos hidraten bien los chiles. Ya entonces continuamos para hacer nuestro adobo. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar todos los chiles, junto con el agua y el vinagre, todo. Le vamos a agregar los tres ajos grandes, el pedacito de jengibre, los tres clavos de olor, las tres hojitas de laurel, y le vamos a agregar una pizca de pimienta, lo que agarramos con tres dedos, y vamos a agarrar dos pizcas de comino, lo que agarramos con tres dedos, y una cucharada de orégano, y media cucharada de sal, tapamos, y llevamos a moler. Aquí en un traste de vidrio vamos a poner la carne, pero antes de ponerla le vamos a agregar un poquito de sal, no le vamos a poner mucha como si la fuéramos a salar, solo un poquito, porque el mole ya tiene. Lo probé y está un poquito desabrido, por eso nada más le puse la mitad, o se la pueden agregar toda ya, pero me gusta ponerle un poquito así en la carne, y un poquito en el mole. Ahora aquí que la salamos, vamos a regresar unas para atrás, para poder empezar a enmolarla. Aquí tenemos ya nuestro mole, vamos a empezar a agregarle. Voy a hacerlo un poquito con la mano, porque se me resbalan las pinzas, porque está un poco pesadita la carne, como están grandes. Vamos a agregárselo todo. Este procedimiento lo pueden hacer un día antes, o lo pueden hacer en la mañana temprano, y ya para en la tarde, que vayan a hacer la hora de la comida, pues ya las hacen. Yo las voy a dejar, yo las estoy haciendo un día antes, yo las voy a dejar para mañana, si Dios quiere, pero me voy a asegurar, vamos a darle vueltas, me voy a asegurar de que estén todas bien adobadas, a veces digo mole, porque también le digo, pero se le dice al de las enchiladas, pero a este también le digo yo, mole para la carne, pero pues más bien se le conoce por adobo, una vez que ya están bien adobadas, de aquí ya las vamos a tapar ahorita con un plástico y las voy a llevar al refrigerador, las voy a llevar al refrigerador y mañana les enseño como las voy a dorar. Aquí ya es otro día, la dejamos toda la noche, miren, y ya de aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a dorar, miren quedaron bien, bien adobadas, ya de aquí lo que vamos a hacer, las vamos a llevar a la estufa a dorar y vamos a hacer una ensalada para acompañarla. Aquí tengo un comal caliente y lo que voy a hacer, le voy a poner un poquito de manteca, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, aceite o manteca, hay gente que lo usa con aceite o manteca, yo en esta ocasión le estoy poniendo manteca y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a poner nuestras chuletas, bien adobaditas. Y vamos a poner cuatro y vamos a taparlas, primero para que se cosan, me gusta que se cosan y después ya que se doren. Ahorita vamos a dejarlas así, a fuego mediano y ahorita voy a partir una cebolla para ponerle ahí para que se cocine también. Miren, aquí partí una cebolla, le puse un poquito de sazonador, de este que tiene ajo, sal y perejil seco. De este sazonador fue del que le puse y aquí con la cuchara le saqué al traste donde estaba la carne, un poquito del mismo adobo. Y lo que vamos a hacer, vamos a ponerlas aquí para que se empiecen a cocinar, no importa si se despedazan, lo importante es que se nos cocinen, que agarren buen sabor con la carne y con todo junto. Vamos a tapar y dejar que se nos siga cocinando. Y vamos a darle vuelta. Huele muy, muy rico, entre más se fermente, así que la dejemos un día antes, más rico huele. Que se siga cocinando. Vamos a tapar nuevamente, está a fuego mediano. Y aquí miren, vamos a darles nuevamente, les vamos a dar vuelta. Miren, se están dorando bien doraditas. Vamos a pasar esta, para este lado. Y aquí se dora un poquito más. Miren ya, eso es al gusto, como quieran, dejarlas doraditas. Y yo ya las voy a dejar destapadas. Miren, las cebollas ya están bien blanditas. Miren, para que se dore poquito, ya las voy a sacar. Y ahorita ya no las vamos a tapar, las vamos a dejar así destapadas, para que se nos empiecen a dorar. Estas ya están doradas, nomás un poquito estas. Y van a quedar listas. Miren, aquí pues ya las vamos a sacar, ya estuvieron doraditas. Eso depende como lo quieran ustedes de doraditas. Así es como van a quedar. Miren. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer una ensalada súper fácil. Yo le digo ensalada huevona. Aparte de huevona, miren. Estaba a 99 centavos, barata estaba. Entonces la voy a agregar aquí. Miren, es esta que trae de diferentes hojas. Trae de betabel, trae espinacas, trae de diferentes. Y está muy rica esta ensalada, muy sencilla. Por eso yo le digo ensalada huevona. A veces digo, voy a hacer una ensalada huevona. Y le voy a poner de esta que trae lechuga, zanahoria. Vamos a mezclar. A mi familia le gusta, por eso yo hago ensalada o vegetales. Los míos todos les gusta, como les di desde pequeños. Entonces, pues hago ensalada para todos. Yo le pongo este que está muy bueno. Este lleva vinagre y está muy rico este aderezo. Aquí trae todo lo que, los sazonadores, miren. Ese es el nombre y es orgánico. A mí y a Lucy nos gusta este. Miren, ya casi no lo vamos a acabar. También a esta ensalada le pongo estos. Estos tipos de semillitas. Y este que es especial para ensaladas. También. Pero no le voy a poner aquí el aderezo porque nos gusta a mí y a Lucy y a un niño. Y a los otros tres, a mi esposo y a los otros dos niños, les gusta con ranch. Entonces, yo pongo en el plato y ahí cada quien le pone lo que quiera ponerle. Es lo que hacemos. Aquí, pues esta ya quedó lista. Por eso yo le digo ensalada huevona. Porque nada más la revolvemos y le ponemos todo esto, pero en el plato. Aquí está otra que también, le digo ensalada huevona yo, también se revuelve. Y ahí traí los sobres y también estaba en especial. A veces las compro aunque no estén en especial, pero cuando están en especial, pues con más razones compro, ¿verdad? Pero está muy rica esta, aunque no esté en especial, cómprenla. Y si les gustan las ensaladas, les va a gustar. Hay estos dos sobres aquí adentro. Este trae de semillitas y de estas cranberries secas, si no me equivoco, estas. Y también se las agregamos. Esta también está muy rica, miren, para que vean la bolsa. Aquí dice todo lo que trae. Y aquí está, miren. Esta trae siete cosas diferentes, aquí dice. Y miren. Está, está muy rica. Y trae su aderezo. Especial para agregárselo. Y pues a nosotros, lo que es a mí y a Lucy, nos encanta todo tipo de ensaladas. Vamos a mezclarlo. Hay otros aderezos que están como transparentes. Este no. También el que está como tipo transparente, que se parece al de la botella a este, también está muy rica. Otra ensalada que es parecida a esta. Yo a veces cuando no grabo, es lo que hago. Las acompaño con pescado, con lo que sea, para que sea alguna comida que la quiera hacer rápido. Y este, que le quiero poner vegetales o ensalada. Así las agarro ya. Las ensaladas huevonas. Y así, ya la revolvimos. Aquí quedó lista ya. Aquí tengo un plato. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner arroz. Así. Y aquí le vamos a poner un pedacito de carne. Para cerrar. Y le vamos a poner un poquito de la otra ensalada que hicimos. Esta también está muy rica. A mí me encanta esta ensalada. El sabor que tiene y con todo lo que tiene. Y aquí a la ensalada lo que hacemos, le ponemos un poquito de semillas. Y le ponemos un poquito de este. Este me encanta, está muy rico. Trae de diferentes semillitas, trae de diferentes cosas. Así, miren. Miren. ¿A poco no se les antoja? Si les gusta la ensalada, pues se les va a antojar. Y si no, la pura carne la hacen con arroz y frijoles guisaditos también. Si no les gusta la ensalada. A nosotros si nos gusta la ensalada, por eso la acompaño así. Espero que les haya gustado, que se les antoje y que la preparen. Aquí tenemos nuestra chuleta abobada. Le vamos a dar el punto bueno. Vamos a probarla. Está bien blandita. Muy, muy rica. También las pueden hacer en tacos. Yo a veces las hago con tacos y le pongo un poquito de frijoles. Espero que les haya gustado, que se las preparen a su familia. Y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerla. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.